Buenos días mis queridos estudiantes de primero de secundaria. Mi nombre es el profesor Sandro y el día de hoy les traigo el tema expresiones artísticas musicales de las antiguas culturas bolivianas. Muy bien sabemos que durante su creación Bolivia ha tenido muchos cambios. Antes de llamarse Bolivia teníamos una cultura que proviene de los incas, de los tiahuanacus, etc. Entonces estos fueron creando sus primeras culturas a través de la música. Durante esta época de la precolonización se observa a través de los historiadores que la música ha tenido mayor predominio con los instrumentos de viento y de percusión. Algunos artefactos son sonoros descubiertos en la época prehispánica son tubos de cerámica, instrumentos hechos en base de arcilla, en base de madera de caña hueca y también percusiones con cueros de animal. Estos tenían más un fondo, un trasfondo de manera que se empleaba para los ritos funerarios, en los valles y el altiplano. Más adelante las culturas más avanzadas vemos en estos instrumentos musicales como la cultura mojocoya, cultura tiahuanaco y la cultura omereque. Podemos ver en las siguientes imágenes vestigios de cada cultura. Entre ellas la cultura tiahuanaco que ha sido la más grande, una de las más prodigiosas, ha tenido su propia identidad como tal. Acá se empleaban más los instrumentos como el pinquillo que ha sido uno de los instrumentos más fundamentales durante esta cultura. Tenemos el ziku que es un instrumento en base de piedra y arcilla, así también como madera y hueso. El pinquillo que es un instrumento de viento elaborado en base de hueso y también madera de caña. El keru que es una vasija como los silbatos. Se pueden observar que actualmente se fabrican de manera ornamental y artesanal instrumentos o silbatos de material de arcilla. Como podemos ver tenemos también la trompeta tubular que tiene un diseño bastante particular e inspirado en las deidades de la época. Tenemos imágenes de monolitos, aves y demás. Entonces, la huancara que es un instrumento de percusión que está hecho con madera y también piel de animal de chivo. Entonces, también tenemos las ocarinas o silbatos de arcilla creados en base de arcilla que emiten un sonido que es bastante particular y diferenciado de los instrumentos sintéticos que tenemos el día de hoy. Los aymaras manejaban ese tipo de instrumentos con más frecuencia así como los icus de cerámica, el pututu y también los silbatos de cerámica. Como podemos ver en las siguientes imágenes estos son los elementos o los diseños que se utilizaban para crear estos diferentes instrumentos. Con esto estamos terminando el tema de hoy, mis queridos estudiantes. Muy agradecido con ustedes y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.